Hola, Sonny y Jerry. Hoy vamos a enseñarles sobre el COVID-19 de Suiza. Suiza ha decidido mantener la recomendación de permanecer en casa. Y a diferencia de otros países en Europa, ha decidido no escalar esta recomendación a una obligación, como podría ser el caso de España, donde está prohibido salir a la calle. El gobierno suizo lo que sí que ha decidido ha sido restringir los grupos de personas que puedan salir a la calle, multando a todo grupo de cinco personas o más con una multa de 100 francos por cabeza. El gobierno suizo mantiene el cierre de fronteras con la ley. Con Alemania, Francia, Austria e Italia. Y a esta tierra ha decidido añadir recientemente España. Solo pueden entrar en el país alpino personas con nacionalidad suiza, con permiso de residencia en Suiza o por motivos laborales. También el gobierno suizo ha decidido cerrar el espacio no en Schengen por tres meses. Todas estas restricciones para entrar en Suiza pueden verse alteradas en función de cómo evoluciona el coronavirus. Y a esta lista de países pueden añadirse otros países en el futuro. No. No. La gente dice que está usando el estudio nuevo es un código de la ley. Así que antes, en la ley de esta maestra, la ley de la ley de la ley de la ley. Leicón de la ley de la ley de la ley de la ley. En el del video, los dos dos colectivos, más víctores. Y también, con permiso de ser aquí, lo que estamos viendo de la ley de la ley de la ley. Ahora, la ley de la ley, la leyenda la leyenda del culto también. Y aquí, las maestras de la leyenda de la leyenda, la leyenda de la leyenda del clara, La leyenda del artículo estánd Turner, Vamos a ver cómo se va a ver el COVID-19 de la COVID-19 de la COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como habéis podido observar, en Berna la gente no lleva máscaras y eso se debe que aquí en Europa no hay cultura de llevar máscara, ni cuando estás enfermo ni de manera preventiva. Así que va a resultar muy difícil poder ver gente en la calle llevando máscarillas si el gobierno suizo no los obliga a ello. ¡Suscríbete al canal!